Bebetips presenta Tips de salud para tu bebé Los adipocitos son células grasas que tiene nuestro organismo que normalmente debemos de tener estas células que están constituidas entre otras cosas por colesterol, por triglicéridos ya sabemos que hay entre el cerebro bueno, entre el colesterol bueno, entre el colesterol malo pero lo que es cierto es que son sustrato, esto es parte fundamental del metabolismo del organismo del ser humano por lo tanto los adipocitos como que siempre los relacionamos con gordura, con sobrepeso y es cierto, pero nuestro organismo está entre un 10 a un 15% constituido por adipocitos y estos tienen que ser favorecidos por una dieta balanceada cuando se trasgrede la dieta, evidentemente los adipocitos, ese porcentaje que acabo de comentar se hace un 60%, entonces ya viene el sobrepeso, ya viene la obesidad y viene un trastorno muy importante que actualmente los niños están padeciendo un problema de salud pública que es la obesidad entonces los adipocitos hay que considerarlos como una célula normal del organismo que desafortunadamente por una transgresión en las costumbres dietéticas y en la cultura de la alimentación de nuestro país particularmente en gestión por ejemplo de refrescos, pues favorece obesidad y en la cultura de la alimentación de nuestro país y en la cultura de la alimentación de nuestro país